¿Cómo se conmemora 25 años del fallecimiento, de la desaparición física de uno de los líderes, y creo que el más grande líder de masa de la República Dominicana, José Francisco Peña Gómez, un día como hoy falleció en nuestro país y todos recordamos esos discursos, esas caravanas, esas concentraciones de masa, una gran cantidad de seguidores líderes de masa y sobre todo líder del partido revolucionario dominicano, que luego de la división salió al partido que hoy está gobernando nuestro país, el partido revolucionario moderno, sufrió muchos ataques, José Francisco Peña Gómez murió de cáncer, ya en los últimos días se le veía el deterioro que presentaba José Francisco Peña Gómez, ahí estaba con su esposa Peggy, uno de sus discursos, un gran orador, excelente orador, nosotros debemos recordarlo, ya muchos años, 25 años de su desaparición física, José Francisco Peña Gómez sufrió mucho, de verdad que José Francisco fue bien golpeado en la política, en la historia de la República Dominicana, y hay un reportaje que ha hecho el listing diario sobre la vida dura, el fervor y triste, en los casos del líder Peña Gómez, dice que a través de la historia, los escenarios políticos dominicanos, que han contado con la participación de la legión de políticos que comparten los mismos propósitos, sobre todo para alcanzar la posición del presidente, nunca pudo ser presidente, Balaguer fue quien se encargó, yo recuerdo también los vinchos, toda la campaña sucia que hicieron en contra de José Francisco Peña Gómez, y hoy estamos conmemorando, el partido revolucionario dominicano y revolucionario moderno, hoy tienen varias actividades por separado, para comemorar este importante día, me gustaría, y vamos a escuchar señor director, este pequeño trabajo que encontramos en la red social de YouTube, que me pareció interesante, donde habla de los últimos, de lo que vivió, según narra este pequeño trabajo, de unos 7 minutos, de lo que vivió, los últimos minutos, José Francisco Peña Gómez, vamos a escuchar, este interesante trabajo. Pero en los últimos minutos, en la vida de José Francisco Peña Gómez, siempre acompañado de familiares e íntimos amigos, a los cuales recibía en su alcoba, casi siempre de manera individual, la mayoría de los visitantes, eran de su plena confianza, y días después del fallecimiento del líder, todos coincidieron en que Peña les habló del mismo tema, Jacobo Majluta. Pero, ¿qué les dijo exactamente? Recordemos que Majluta y Peña Gómez se enfrentaron internamente en el PRD, por la nominación presidencial para las elecciones del año 1986, dado que el PRD tenía una postura estrictamente antireeleccionista, bajo intensa presión, el presidente Jorge Blanco produjo un acuerdo entre él, Peña Gómez y Jacobo Majluta, para que este último fuera el candidato presidencial. Después de esto, hubo muchos que se acogieron a la campaña estrafalaria de Juan Bosch contra Jacobo, calificándolo de turco. Los PRDistas, una fracción para esos días, se revelaron y realizaron todo tipo de diabluras, para boicotear el claro triunfo de Majluta, supuestamente nunca recibieron un alto por parte de Peña Gómez. En ese momento, el líder PRDista cedió, ante la idea de que Jacobo fuera postulado a la presidencia, para competir contra Joaquín Balaguer, y todo parecía definido, pero cuando Peña Gómez salió de esa reunión, la cual fue efectuada en el Palacio Nacional, se encontró con una rebelión franca de su equipo de apoyo primario, que rechazó la idea de que el joven y fogoso líder Peña Gómez, no fuera el candidato presidencial. Influenciable como siempre, sucumbió ante la presión de su equipo, y dejó trascender la idea, de que no apoyaría a Majluta, ignorando todo lo que se había acordado en frente del presidente de ese momento, Jorge Blanco. Posterior a esto, Peña y Jacobo atendieron al llamado del presentador Freddy Veras Goico para que se reunieran en secreto, y el presentador sirviera de moderador, y se llegara a un acuerdo satisfactorio entre ambas partes. Yo lo único que pongo es una condición, para yo ser moderador de eso, que no se llene de compañeros en estudio, ni de voceadero, porque yo así no funcione. Pero esta reunión solo le echó más leña, ya que Peña Gómez pedía como requisito ser el vicepresidente, ignorando que en conversaciones pasadas ya se había establecido quién iba a ser el compañero de boleta de Majluta. Al escuchar esto, Jacobo reaccionó iracundo y rechazó la oferta de Peña Gómez, y cito, mi equipo preferiría perder que ganar junto a ti, porque a estas alturas ya no les queda confianza, y se sienten traicionados, porque muchos PRDistas se han unido a Juan Bosch para que yo pierda las próximas elecciones, frente a Joaquín Balaguer. Fin de la cita. En un momento en el cual yo diría que estamos atravesando por uno de los momentos no solo más difíciles, sino más confusos. Hoy amanecimos con una gran crisis, apenas a veinte y tantos días de las elecciones. Esta situación creó un verdadero caos en el PRD, ya que los dos equipos políticos principales de ese partido no se unificaban para echar adelante la campaña PRDista que después de ocho años de gobierno, la gran popularidad del Partido Blanco se estaba volviendo leve. Según el licenciado Jacobo Magluta, yo no podía ganarle la convención nacional porque tenía el apoyo del gobierno, de la impopularidad del gobierno. Mientras que el expresidente Joaquín Balaguer surgía como una alternativa entre los nuevos votantes y el partido morado atraía a cada vez más y más votantes insatisfechos por las divisiones del PRD. Y así llegaron las elecciones generales de la República Dominicana y el 16 de mayo del año 1986, Joaquín Balaguer del Partido Reformista Social Cristiano ganaba las elecciones presidenciales frente a un PRD que fingía estar unido y en armonía. En el año 1994 comenzaron los primeros síntomas del cáncer de páncreas que aquejaba a Peña Gómez. La enfermedad se dio después de un tratamiento en los Estados Unidos. Más tarde, el cáncer reapareció y Peña Gómez pasó la mayor parte del resto de su vida yendo y viniendo entre Santo Domingo y Nueva York, donde fue sometido a varios tratamientos médicos. Ya en sus últimas horas y rodeado de algunos amigos, todos quedaron sorprendidos al ver que su líder, José Francisco Peña Gómez, estallaba en lágrimas. Era que acababa de llegar Elisa Villanueva de Majluta, la esposa del ya fallecido Jacobo. Después de carmar su llanto, Peña Gómez habló largamente con esta señora, quien era su comadre, recordando los días alegres de su íntima amistad. Durante los tiempos de la semidictadura, cuando se hablaba de la hermandad del Moreno y el Turco. Una hora después, ya solamente en presencia de sus hijos, Peña Gómez aclamó en voz alta que se moriría con el sentimiento de culpa de no haber hecho presidente a su entrañable amigo Jacobo Majluta. En sus últimos minutos, al lado de Peña, sentado en una silla, Ramón Váez Romano, acariciándole la cabeza y hablándole al oído, como los íntimos amigos que eran. Otra visita importante fue la de Don Gianni Vizzini, una de sus últimas visitas, que le rezaba diariamente al pie de su cama y que según los hijos de Peña, éste hubiese gastado lo que fuese, sin limitación de monto alguno, para salvarle la vida a su querido José Francisco. Don Gianni Vizzini exclamó, hay momentos en la vida que ni el dinero salva, solo Dios. Finalmente, ese día, el 10 de mayo del año 1998, en su casa de Cambita Garavito, San Cristóbal, muere de un edema pulmonar. El ser humano simple, único y estoico, José Francisco Peña Gómez. El líder, el político, el orador delirante de masas, el internacionalista, que le sirvió a las mejores causas de todo el mundo, José Francisco Peña Gómez. Yo amo a mi pueblo, a lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso, como ahora, pero yo los perdono. Pueden contar conmigo, con mi perdón. Si este breve documental fue de tu interés, no te lo haría. Bueno, ahí está este pequeño documental de habla de los últimos minutos, de la vida de José Francisco Peña Gómez, el gran líder de masa del partido revolucionario, partido revolucionario dominicano, y bueno, yo diría de la República Dominicana. Así que hoy se conmemora estos 25 años de su desaparición física. Vladimir, buenos días. Saludos. Buenos días, Andy Ortiz. Buenos días a la provincia de la hermana Mirabal, al nordeste del país. Como siempre, es un placer inmenso estar aquí con ustedes para llevar las informaciones. Peña Gómez, falleció de cáncer un 10 de mayo del año 1998, días antes de las elecciones, días antes del 16 de mayo. Todos recordamos lo que se vivió en esta campaña electoral. los candidatos en aquel entonces, Hipólito Mejía y Milagros Optisbosch, ganaron las elecciones. Yo creo que ningún político en la historia de la República Dominicana, yo creo que en la historia de América Latina, pudo haber sufrido tanto, fue tan marginado, tan maltratado y tan degradado como lo fue José Francisco Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez fue un intelectual, abogado, orador, brillante, estudió en la Sorbuana de París, poeta, nombre de muchas luces, que en muchas ocasiones se sacrificaba para evitar contraicciones en el Partido Revolucionario Dominicano, hoy PRM, que es lo mismo. Digo hoy PRM porque el PRM absorbió más del 98, 99% de los PRDistas y Peña siempre decía que solamente el PRD destruía el PRD. Decía esto porque era el partido más grande de masas de la República Dominicana y por las luchas internas, las guerras internas que sólo él como líder y guía podía controlar. Peña fue candidato a la presidencia de la República, fue alcalde por el Distrito Nacional, es alcalde para salvar una situación interna, un conflicto entre los PRM que estaban matando. Es candidato a la presidencia, una campaña asquerosa llevaron a cabo en su contra. Primero, el daño mayor se lo hizo Joaquín Balaguer, creemos que fue la figura que cerró la puerta, que selló la puerta para que José Francisco Peña Gómez llegara al Palacio Nacional y esto por aquel llamado Frente Patriótico que según Balaguer, el caudillo, este frente no tenía ningún tipo de carácter político, sino más bien los que tenían un carácter patriótico porque queríamos salvar a la República Dominicana de los haitianos. Todos recordamos la campaña sucia, la campaña asquerosa, se tocaba el himno nacional en todas las emisoras al mediodía, al mediodía, se vendió y se vivió una campaña de descrédito, de desconsideración. pero aún siendo Balaguer quien le cerró la puerta a José Francisco Peña Gómez para que llegara al poder en aquellas elecciones del 96 cuando se implementa la asquerosa segunda vuelta que tenemos que recordar que se modifica la constitución, se introduce la segunda vuelta precisamente para que Peña Gómez no ganara porque podía ganar con mayoría simple y ahí es que se introduce el proyecto, se modifica la constitución para introducir lo que hoy conocemos como segunda vuelta en República Dominicana que hasta hoy en nuestra legislación electoral tenemos vigente. Yo digo que independientemente de que Balaguer le haya cerrado las puertas, haya apoyado a Leonel en el pacto, el pacto del 96 quienes más daño le hicieron a Peña Gómez mediáticamente sin temor a equivocarme y yo les invito a ustedes a que vean, miren publicidad creo que algunas en YouTube yo recuerdo que era una campaña constante en televisión salían los spots cada una hora en televisión nacional incluso que supuestamente él también practicaba el vudú ese fue uno de los tantos spots yo creo que los chimpancés los chimpancés los chimpancés los chimpancés así los bautizó Hipólito imagínate los chimpancés de San Francisco de Macorís fueron los que más daño le hicieron a Peña Gómez con una campaña mediática asquerosa dura cruel inmisericordia frontal si tú te pones a analizar y tú tú ves que dijiste que no le diga chimpancé si tú ves tú estabas más joven en ese tiempo yo recuerdo esas campañas pero yo creo que si tú te pones a analizar si te pones a analizar no porque el programa era una tribuna en contra de Peña por los spots se veían cada una hora oye esto cada una hora en televisión nacional en todos los medios de comunicación en una campaña orquestada con el gobierno con el gobierno porque los vinchos los chimpancés no han tenido fuerza electoral nunca ellos su trabajo en política es el trabajo mediático el trabajo sucio entonces yo creo que nadie le ha hecho tanto daño le hizo tanto daño a Peña Gómez como los vinchos que el calificativo chimpancé le queda corto le queda corto por su manejo y por todo lo que hicieron creo que somos considerados con decirle chimpancé creo que hay que utilizar epítetos más despectivos más despectivos en contra de ellos por su manejo y por lo que ha sido su trabajo en política ¿cuál ha sido? el trabajo sucio y el trabajo de descrédito un trabajo de descrédito que han sabido manejar muy bien fíjate bien como es como bimbincito 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 yo me equivoco con la pronunciación como Ivarora no me equivoco me equivoco con bimbincito 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 bueno tengo un problema de pronunciación tengo un problema de pronunciación tengo un problema caen las cuerdas vocales y no puedo pronunciarlo y no te sale bimbincito no me sale bimbincito sino cuando lo pronuncio me sale bimbincito bimbincito Castillo tiene toda una campaña montada asquerosa en contra de Danilo Medina pero después es que ellos se lucraron y que duraron que duraron todos sus años más de 10 años en el poder fue ministro de energía y mina todo todo diputado por la alianza bueno lo fueron bimbincito director de ética gubernamental asesor antidrogas esa gente fueron todo y fíjate bien la campaña asquerosa y burda que tienen en contra de Danilo Medina y su gestión de una gestión del PLD de una gestión de la que ellos fueron parte de una gestión de la que ellos fueron parte mucho más de la mitad del tiempo que duró porque los bimbincitos los binchos salen del gobierno en los últimos dos años supuestamente bueno después de la división también de Leonel ellos salen después que José Ramón Prat que es el presidente lo destituyen destituyen a Pelegrín por desobediencia de Estado pero volviendo al tema Peña Gómez nadie le hizo tanto daño a Peña como a los binchos nadie nadie los mal nadie maltrató a Peña yo recuerdo un spot que decía vamos a abrir las ventanas que ellos los atirizaron el spot bonito que tiene Peña sería bueno colocar ese spot master está en YouTube vamos a abrir las ventanas pero que los binchos los atirizaron y cuando se dice vamos a abrir las ventanas ellos ponen ahí a Fulgencio Espinal al monte a todos los que fueron cuestionados por actos de corrupción diciendo ellos también como Peña una cosa asquerosa un montaje asqueroso por parte de los binchos desagradable totalmente ellos hicieron de todo Peña uno de los más grandes líderes de masa de República Dominicana brillante lamentablemente no llegó a la presidencia por racismo en una ocasión él llegó a decir que que quizás que quizás no tuvo dicha porque vino este mundo pintado de negro y fue esa condición la que sus adversarios utilizaron para degradar porque tenemos que recordar que el principal objeto de campaña el principal punto de campaña en contra de Peña fue precisamente su color decían que Peña Gómez no era dominicano era haitiano y por eso le sacaron esa campaña asquerosa y ese frente patriótico eso es una asquerosidad y que él practicaba el vudú yo recuerdo pequeño cuando uno veía televisora blanco y negro fue una locura vamos a ver si podemos colocar ese pop vamos a ver el pop por fin se ven las ventanas por fin de la esperanza por fin se acercaron mañana por fin de libertad por fin se acercan presente mejor para nuestra gente mejor para nuestra gente radiante, puro, brillante por fin, por fin, por fin llega el aire limpio que alega el corazón llega el aire puro que trae felicidad llega el aire fresco de solidaridad llega el aire nuevo de una nueva libertad por fin por fin empieza el futuro por fin primero la gente por fin los dominicanos por fin vamos a avanzar por fin se acerca un presente por fin primero la gente por fin se abren las ventanas por fin, por fin, por fin vamos a abrir las ventanas para que entre el aire limpio de la prosperidad el aire limpio que garantice la alimentación la salud, la vivienda la educación y el empleo por fin en la república dominicana vamos a abrir las ventanas muy bien llega el aire limpio que alega el corazón llega el aire puro que trae felicidad llega el aire fresco de solidaridad llega el aire nuevo de una nueva libertad por fin empieza el futuro por fin primero la gente por fin los dominicanos por fin vamos a avanzar por fin se acerca un presente por fin primero la gente por fin se abren las ventanas por fin, por fin, por fin el aire limpio muy bien logrado en ese tiempo yo creo que es el expo de política de campaña más bonito que hemos hecho en República Dominicana que se ha vivido en República Dominicana yo creo que sí yo creo que sí luego también el luego de tantos ataques y tanta campaña sucia hizo un expo muy bonito también creo que lo que está por ahí está en YouTube donde él perdonaba a los chimpancés él no dijo nombre no dijo nombre pero se sobreentendía que el expo era para ellos que ha sido víctima de ataques feroces a veces frontales de la manera más sutil pero sus adversarios pueden contar con él él decía que los perdonaba y murió días después y en efecto él perdonó a los chimpancés cuánto daño yo no los hubiese perdonado pero la gente que es buena de corazón no guarda rencor siempre citamos aquí a Michael Corleone cuando decía en el Padrino 3 que no odies a tus enemigos no odies a tus adversarios el odio Sandy te nubla el juicio no te deja pensar no te deja razonar si es, si es si es Peña también aparte de ser un líder del Maza tú recuerdas en el programa la tribuna democrática me parece el programa que cuando la revolución de abril en el 1965 el llamó a los dominicanos la sublevación en contra de de los extranjeros o sea que también fue parte importante de ese acontecimiento de la República Dominicana de la segunda intervención de los Estados Unidos a nuestra nación y llamó a través de los medios de comunicación a los dominicanos que se levantaran que pelearan por su patria fue parte de la historia y ese discurso histórico en el puente de la 17 un cierre de campaña también tanta gente tú ves eso en ese tiempo la gran cantidad de personas que se dieron cita y ese discurso como él tenía la facilidad de hablar un gran un gran orador y Peña lamentablemente Joaquín Balaguer los vinchos fueron quien y bueno y las divisiones internas del partido revolucionario dominicano no pudo ser lamentablemente tal vez no pudo ser llegar a ser presidente de esta nación le mandé al señor director y nos da ok aquí es la campaña mira ya aquí ya estaba en un estado muy deteriorado su salud se ve se nota que que la enfermedad este cáncer ya estaba muy adelantado y a pesar de todo esto él siguió haciendo trabajando yo creo que unos días el día antes estaba en una concentración no sé si en Montecristi yo sé que estaba en una concentración y ya al día siguiente de esta actividad que incluso dice la historia que que le habían dicho que dejara de hacer política porque iba a ser más fatal para su para su condición en la que él estaba vamos vamos a escuchar este es yo los yo los perdono vamos a escuchar a mi pueblo a mi país a lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso he recibido ataques feroces a veces frontales a veces con venenos más sutiles como ahora pero yo los perdono mis adversarios pueden contar conmigo con el cuerpo a la capital esa campaña mediática asquerosa burda de los vinchos días antes de las elecciones que es cuando Peña fallece Peña repetimos falleció el 10 de mayo del 98 después de una larga lucha una fuerte lucha contra el cáncer se dio en República Dominicana todos recordamos un voto sentimental un voto de sentimiento y la gente fue a votar la gente votó en contra de ellos amigas y amigos televidentes de los vinchos en contra sin de los vinchos en contra que se de los vinchos a